¿Qué lo hubiera pensado? Otro video que parte con comida. No podemos negar que los gringos hacen excelentes hamburguesas, y que se les ocurren ideas geniales como poner jacuzzi arriba de las camionetas, pero si quieren conocer la verdadera libertad, bienvenidos a ver cómo nos va en la pista de las barras y las estrellas. A reconocer gringo. Y hoy no solo vamos a reconocer la pista, sino que vamos a ver cuántos saltos podemos conectar. Ya, parte con sus curvitas fluidas, saltitos, ¡Oh, oh! ¡Quién es corto! No hay que sabérselo este. ¡Salto! ¡Es todo conectable, pero! Mejor sabérselo antes que caerse un día a martes. ¡Uh, pero muy rico el fluido y va por el bosque! ¡Uh! ¡No, no me atreví! ¡Ah, no me atreví a tomar los saltos! ¡Peligro! ¿Cuál es el peligro? Un rock garden. ¡Chuta! Yo trato de no frenar las curvas y no me quedo otra. Me imagino que en este punto ya entendieron cuál es la mecánica del vídeo. Por fuera. Así que antes de terminarlo, dejen sus apuestas en los comentarios. ¡Oh, que está bien hecha! ¿Quién va a ganar? ¿Obama o Trump? Aquí conecto. ¡Conecto! ¡No, no conecto! Eso sí, sin editar el comentario para ver de verdad cuánta fe me tenían. ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué linda ahí está, güey! Hay que sabérselo, güey. Es súper rápida, güey. ¡No, está buenísima, güey! ¡Sí! ¡Peligro! ¡De nuevo! ¡Vamos! Más curvitas. Ya, esto no... Puta, gobería lo soltamos. ¿Qué significa el peligro? ¿Qué quiere irse para afuera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Apenas! Aquí reconozco que la ventaja que estaba tomando Trump me avergonzaba un poco. ¡Uf! ¡Perfecto! A ver si agarramos un poquito más de velocidad y recuperamos en el próximo segmento. ¡Uh! ¡Ese último fue medio polémico, pero vamos a darlo por aprobado porque no me quitó velocidad. ¡Subida! Y si ya llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, aprovecha este repechito para pegarle una suscripción al canal que nos ayuda a caleta. ¡Oh, qué rica la pista! ¡Oh, qué rica la pista! ¡Vaya, voy a darlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entraba bajón al perote! ¡Saltó! ¡Wow! 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 ¡Aquí ir más despacio! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡A dónde perfecto! ¡Que hay más corto! ¡Wow! ¡Estaba de bike para el internacional! ¡Step up! ¡Wow! ¡Perfecto! Fuera, que rico eh, está aquí frenando antes de las curvas porque tienen maicilla igual Puedes perder grip y irte para salirte Cachen cabros, Obama tomó la delantera pero todavía queda harta pista por recorrer Con el grip que dejó la lluvia y el paleo de los chicos de Outlight la pista está corriendo espectacular No me acordaba de nada esto También polémico porque no quede corto pero si bajé la velocidad Así que dejémosle un Trump para ser más juntos Tienen que reconocer que la competencia está infartante Oh, la pista buena conchison Uff, ustedes ya saben que mi estado físico no es el mejor Así que se imaginarán que a estas alturas me van quemando las piernas y me van asaltando la cuchara Yuuu Fue tan impecables las curvas, ah no llegué Hay que saber donde soltarle Por fuera será por dentro Si esto hubiese sido un video de elección de línea Ahí me hubiese ganado un malzo Trump No, no llegué ni ganando ¡Oh! Oh, esta hay que hacerla varias veces para disfrutarla completamente y ahora sí que sí, entramos en la recta final o sea igual hay curvas, pero ustedes me entienden y aquí por no conocer la pista no me atreví a jugarme el todo por el todo oh muy bueno, que agotado sí, siento mucho ver decepcionados los que votaron por Obama es un honor y un privilegio de servir a tu presidente durante los últimos 8 años cuando me empecé a la oficina, nuestra nación estaba enfrentando una de las peores recesiones en su historia desde entonces, hemos añadido más de 14 millones de trabajos y hemos aumentado el nivel de desempleo a más de 5% a través de las acciones de mi administración, pudimos estimular la economía y obtener nuestro país de vuelta oh, sí President Obama estimuló la crecimiento de largo plazo como presidente, estoy orgulloso de los muchos pasos progresistas que nuestro país ha tomado en los últimos años tanto en social y en medio los Estados Unidos ha sido un líder en desarrollar energía limpia para asegurar la salud de nuestro planeta de futuras generaciones gracias a la Asociación de Asociación de Asociación de Asociación de Asociación ahora tiene más количество de alimentos para hacerden más las las normas y same-sex dos damitみたいamente ahora tienen una derechos constitucional de marro en fin, contra la mudançación delur lejos es real, la salud está preσ음�ò around y..." amén amén cadón lo ¡Gracias!